El tema de hoy nos convoca para ser solidarios y tiene mucho que ver con Donatón, que estamos ya en cuenta regresiva hasta este fin de semana, no, el próximo. Claro, el día 27 es la Donatón, así que todos los miércoles... No, son dos fines de semana más. Faltan dos. Claro. Todos los miércoles te vamos a estar contando y te vamos a estar contando qué es lo que quiere hacer Aldeas Infantiles en Mendoza, con su centro comunitario. Y también te vamos a ir poniendo allá abajo permanentemente las vías para poder donar porque necesitamos construir este centro comunitario para ayudar a tantos chicos aquí en la provincia de Mendoza. Hace unos días hicimos una nota con Barbarita, que es la responsable de Fundación Grupo América, porque es una fusión entre dos instituciones y Aldeas Infantiles. También conversamos con la gente de Aldeas Infantiles y hablábamos del objetivo que tenían para este año. El año pasado era lograr tantas raciones de alimentos. Este año el objetivo es juntar el dinero o los materiales necesarios para poder tener un centro y que Aldeas Infantiles ya no dependa de Fundación Grupo América y empiece a funcionar de manera independiente aquí en la provincia de Mendoza. Y dónde va a estar ubicado este centro, que en realidad físicamente está construido lo que se va a hacer una remodelación y adaptación para poder funcionar, es en la ciudad de Mendoza. Exacto. Como para que tengan una idea, está cerca del polo judicial, detrás del polo judicial esa sería exactamente la zona. Pero vamos a hablar con alguien que conoce muchísimo sobre esto, la problemática social del lugar, porque está con nosotros la referente del SIC número 2. Hola. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bien. Bueno, el SIC les contamos un poco. Es un centro integral comunitario que pertenece a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, lugar donde se hacen un montón de actividades, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo soy Dana Quiroga, soy la encargada del SIC, profesora de Educación Física y por ahí sí, en el SIC trabajamos una variedad de actividades que está destinada a diferentes edades. Por eso, bueno, el agradecimiento primero desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza por darnos este espacio y obviamente por seguir y convocar a la ayuda, solidaridad justamente para nuestras comunidades. En esto que va a estar destinado a niños de 0 a 5 años es sumamente importante por una cuestión que el diagnóstico comunitario hay un jardín maternal, que es el Jardín Mimito, que pertenece a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que sería hoy la única institución que está abordando directamente esta edad. Entonces, bueno, desde el SIC por ahí les comento que estamos trabajando el área Fuertes Deportes, el área de Salud, que justamente en este contexto de pandemia la Municipalidad ha hecho un trabajo de inclusión en un contexto bastante difícil, pero desde la alimentación, en la ayuda con las trabajadoras sociales y también con la parte de las trayectorias débiles, el acompañamiento en lo pedagógico y a todas las edades, primaria, secundaria, hasta los adultos que estudian. Entonces, bueno, es sumamente importante la ayuda justamente de 0 a 5 años de edad porque nos ha pasado ahí talleres sociales, capacitaciones para las mujeres, la mayoría son jefas de hogar, las mamás están a cargo de la casa. Y por ahí, bueno, el inconveniente suele en esto de que ellas no poder trabajar, estudiar o capacitarse porque no tienen a veces con quien dejar al cuidado de los más chiquititos. Por ahí, bueno, son los hermanos mayores los que cuidan. Contanos sobre la importancia que esté a cuanto el centro comunitario, cuál es la necesidad de la zona, cuál va a ser el trabajo que se va a desarrollar, vos que conocés justamente la problemática de la zona. Bien, el trabajo específico va a ser un acompañamiento y facilitar justamente en una etapa tan sensible como es dicha edad, ya sea desde lo educativo, desde la salud, que es sumamente importante, porque por ahí, bueno, nuestra comunidad no cuenta la mayoría con obras sociales, entonces por ahí en el acompañamiento, la estimulación temprana de las psicomotricidades, de los hábitos, en esa edad es donde justamente nos encontramos limitados en poder estar en instituciones donde puedan hacerse todo ese acompañamiento en esa edad específicamente. Qué bueno que Aldeas Infantiles haya decidido hacer esta alianza con la MUNI y con el SIC2, porque podría haber hecho un centro comunitario en otro lugar, funcionar de manera independiente, pero acá lo bueno es que acá ya hay un centro que está funcionando, que conoce la realidad de lo que sucede en la provincia de Mendoza, porque a veces trasciende los barrios del oeste, digo, va mucho más allá. Totalmente. Y que puedan articular y trabajar en conjunto. Sí, la idea es justamente eso de que no va a ser un trabajo aislado, todo lo contrario, la idea es articular con las instituciones que trabajan ya actualmente desde lo educativo, desde lo social, y articular justamente porque si bien es la edad en donde se va a hacer todo este desarrollo desde Aldeas Infantiles, justamente es la mamá que está estudiando, los adolescentes que están en deporte o que están yendo y tienen el hermanito, entonces la idea es no trabajar aislado, sino desde el municipio con Aldeas, articular con el resto de las instituciones comunitarias para empezar a abordar. ¿Por qué es sumamente importante, sabiendo que puede ser importante en otros lugares o ya hay experiencias de Aldeas Infantiles? Acá en Mendoza sería la primera, por una cuestión de que nuestra comunidad, a diferencia de que trascienden las problemáticas los barrios del oeste, por ahí también es un tema de equidad, de a veces no tener para comer en la casa, por ejemplo, y que la mamá a veces ya sea desde una changa o el servicio doméstico o emplea municipal en el menor de los casos, no tener para comer, entonces los chicos tampoco cuentan, digamos, económicamente para poder asistir a un jardín maternal privado o que podamos tener al cuidado con una chica o una niñera que los pueda cuidar, entonces los chicos están en la casa, solos, los más chiquitos, y también en esto es fortalecer su sistema en salud, en lo educativo, vuelvo a decir, en la estimulación temprana, que por una cuestión de factores económicos y vulnerables en nuestra comunidad específica no cuentan las familias con ese recurso. Bueno, ahí abajo tenemos, si quieren colaborar, tienen las dos vías de comunicación, son un montón, pero vamos a dejar estas como principales, que pueden ingresar ya, no hace falta que esperen al día 27, desde este momento lo pueden hacer, www.donaton.org.ar y si no pueden llamar a este 0800, que es 0810-345-0455. Es interesante desde muchos puntos de vista, en unos días ya vamos a tener el código QR, que va a estar allí en la pantalla, y directamente con el celular en la mano, capturan el QR y ingresan a la página en una milésima de segundo, es facilísimo. Igual en la programación está saliendo, así que también lo pueden ver a través de eso. Vamos a presentar a Melina Rieta, que es directora del programa de Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario. Tomamos esta vez Rosario como uno de los puntos, ustedes saben que Aldeas Infantiles está en varios lugares, en varias provincias, vamos a tomar uno de los puntos que tiene toda la Argentina, que es ahí en Rosario, y también está Shirley Ruiz, a ver si lo dije bien, referente comunitaria que desarrolla actividades en el Centro Comunitario Entramar de Rosario. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarles. Igualmente, cuéntenos un poco cómo funcionan allá en Rosario. Bueno, la dejo a Shirley, que es una de las referentes comunitarias, una de las mujeres de la comunidad que dona su tiempo para cuidar a los niños y a las niñas que asisten acá. Así que ella es la protagonista del cuidado. ¿Cómo estamos, Shirley? ¿Se escuchó? Sí, te escuchamos, perfecto. Te escuchamos bien. Ah, perfecto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Shirley Ruiz, tengo 20 años, y bueno, la verdad es que es un placer, una alegría venir al Centro Comunitario, estar como referente comunitaria, acompañar a los chicos todos los días. Tenemos el horario de 13 horas a 14, a 16 horas, perdón. La verdad es que, como les decía, es una alegría y es todos los días estar acompañándolos, enseñándoles, también compartir con ellos cada momento, agasajar a la familia siempre con amor, compartiéndoles una merienda, un almuerzo, estar con ellos en todo momento y también enseñarles. Cuéntenos un poco, la que quiera, ¿cuáles son las...? Y la gente nos puede contar sobre el programa de fortalecimiento puntualmente, porque, digamos, lo que se implementó allá también se va a implementar acá. Bueno, les comento, justo, Shirley, para aclarar, los espacios de cuidado diario suelen estar abiertos en una franja horaria amplia, porque, bueno, la intención es poder brindar el servicio la mayor cantidad de tiempo posible para las familias, ¿verdad? Ahora, por la pandemia, en este centro en particular, ya la semana que viene arrancamos con el almuerzo, por eso está cortado el horario del mediodía, pero si no, tenemos turno mañana, Shirley es una referente del turno tarde. En el otro centro comunitario que tenemos aquí en Rosario, y ojalá sí pueda ser en Mendoza, brindamos el servicio en una franja horaria bien amplia, de 8 y media de la mañana hasta las 16 horas. De este modo podemos abarcar muchas más familias. El programa de fortalecimiento familiar y desarrollo comunitario puede funcionar gracias a, como decía la compañera recién que estaba comentando, a la articulación que se hace en el territorio, ¿verdad? O sea, la red que se va tejiendo con las otras organizaciones del territorio, porque aldeas infantiles no podría ser nada solo. Las familias se acercan a nuestro espacio, a nuestro centro comunitario, porque encuentran allí un lugar donde pueden dejar a sus niños, fundamentalmente de la primera infancia, 0-4 años, que ustedes se imaginan que pudiendo dejarlos a los niños en un lugar seguro y protector, las familias pueden salir a trabajar, pueden salir a hacer diferentes gestiones que tienen que ver con el cuidado de su salud, asegurar cuestiones de identidad, de escolaridad para el resto de los niños si es que hubiera en la familia. Entonces, es un servicio muy importante el espacio de cuidado diario que brindamos para las familias. No obstante, no queda en eso el servicio. Nosotros tenemos un equipo técnico de profesionales de aldeas infantiles que acompañan a esas familias que dejan a sus niños en el espacio de cuidado diario. ¿En qué los acompañamos? En garantizar los derechos de estos niños y estas niñas. Si es necesario acompañar en gestiones para que ingresen al sistema educativo, allí estamos. Si es necesario todo lo que tiene que ver con el acceso a las políticas públicas que tienen el Estado municipal, provincial, nacional, y que los niños o las familias pueden acceder a alguno de estos beneficios, también los acompañamos. En todo lo que tiene que ver con la salud, aquí en el espacio de cuidado diario, si bien todos los años en articulación con los centros de salud de la zona, no sé si en Mendoza le dicen centros de salud, pero bueno, los dispensarios, hacemos la jornada de peso y talla para saber cómo están los niños y las niñas en relación a su desarrollo. Si algún niño o alguna niña necesita un refuerzo, un suplemento dietario desde el espacio de cuidado diario, podemos acompañar eso, podemos reforzar también la ayuda con las familias que necesitan esto para sus niños. Lo mismo en todo lo que tiene que ver con su desarrollo de acuerdo a su edad. También aplicamos una escala a todos los niños y las niñas para ver si van bien con el lenguaje, si va bien con sus actitudes de compartir con otros, porque en el espacio de cuidado diario, como decía Shirley, los niños y las niñas aprenden a compartir, aprenden a estar con otros, aprenden ciertas rutinas que hacen a su higiene, a su cuidado personal. Entonces, todo eso el equipo técnico lo acompaña junto a las familias. El espacio de cuidado diario, el centro comunitario, es un eslabón más en todo el programa. Bueno, claramente las necesidades, las actividades son similares, ¿no? Y también las necesidades son parecidas. Creo que la más fuerte tiene que ver con lo alimentario, sin ningún lugar a dudas. Pero además, la cantidad de mujeres que, y cada vez son más, que son cabezas de hogar, son cabezas de familia, ¿no? Van al frente y que muchas veces se les complica la situación justamente por ser sostén de hogar, ¿no? Y no tener otra persona que les dé una mano. Sí, las mujeres aquí encuentran, bueno, Shirley es muy joven. Muy. Y verán que, bueno, que desde muy joven tiene, ella también es estudiante, bueno, no quiero hablar por vos, universitaria. O sea que divide su tiempo para cuidar y dar un apoyo a los niños de su comunidad y a su vez se está formando para ser una futura médica. Y como les decía también, las mujeres aquí, a ver, es importante también que entendamos que los varones también tienen que cuidar y también tienen que proteger y ojalá acá los centros comunitarios están abiertos para que haya referentes comunitarias, varones, mujeres de las diversidades. No, eso siempre es bienvenido. Siempre que haya adultos que quieran cuidar y proteger las infancias y que se comprometan con eso, las puertas de aldeas infantiles y de los centros comunitarios van a estar para eso. Pero respondiendo un poco a tu pregunta, tal como decís, aquí en Rosario también se observa esto de que cada vez somos más las mujeres que estamos al cuidado con toda la responsabilidad que eso implica de los niños y de las niñas. Entonces, en los centros comunitarios se encuentran un lugar de apoyo, imaginen, muy importante, donde sus hijos pueden quedar seguros y ellas ir con tranquilidad a trabajar o, como decía antes, hacer el resto de las gestiones. Mirá, qué bueno, porque la verdad que no solamente, me da la impresión, digo, que no es, digamos, la gente puede donar y ayuda en esta acción, que sí lo puede hacer, sino también puede ingresar a esa página que está ahí y decir, ¿qué puedo hacer? Tengo algo que por ahí quiero dar y no ahora, de ahora para mucho tiempo para adelante, porque hoy construimos el centro, pero después con ese poquito quizás que ponemos, cada uno, lo que sea, 100 pesos, 500 pesos, 2,000 pesos, lo que se pueda por mes, pero ayuda a esa, a la crianza de esas infancias saludables, para el bien, así que es pensar en grande, ¿no? No solamente en el centro, que es lo que se va a construir ahora, sino pensar que ese dinero va para acompañar infancias felices. Y a veces, perdón, como Shirley, que también dona algo que es muy valioso, que es su tiempo. Claro. ¿No? Gracias, muchas gracias por este contacto. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Abrazo enorme. Gracias. Gracias. Dana, la verdad es que yo tengo oportunidad de conocer el SIC2. Sí. Un lugar donde se hace una tarea enorme, enorme, porque no es solamente dejar un niño casi depositado al cuidado, sino mucho más. Hay familias completas que pasan por el SIC con diferentes actividades y diferentes motivos, pero es una labor enorme. Y que se sume a aldeas infantiles, la verdad, va a ser un trabajo extraordinario. Sí, la verdad que, bueno, en esto que escuchamos por ahí, la experiencia, digo, es una apuesta y una inversión que no solamente va a ser en el centro, sino que indirectamente a las familias, y que va a dejar las huellas que en un futuro, esos niños o las primeras infancias pasan a su primaria, pasan a ser los adolescentes de nuestros barrios. Y en esto hasta incluso ver la responsabilidad tanto en las mujeres como en los varones, también es educar. Digo, qué mejor que en las edades tempranas de empezar a trabajar la responsabilidad de los proyectos de vida, digo, de acuerdo a cada etapa. Pero es muy importante el trabajo en el SIC, vuelvo a decir, viene ya desde antes de la pandemia con todo un trabajo de inclusión, donde es muy fuerte en lo social, por las comunidades a las que les ofrece todos los servicios. Y volvemos a decir, lo de aldea nos parece sumamente importante, por lo que consideramos que el jardín municipal que hoy está no da abasto, lo hablábamos con la directora, yo me senté con ella, en esta propuesta posible que hay, obviamente que tanto ellas como las trabajadoras sociales del municipio lo ven como muy positivo y necesario por una cuestión de que esa institución no puede abordar la demanda que está habiendo en la cantidad de niños para hacer todo este acompañamiento y fortalecer también, digo, desde todas las áreas, principalmente desde el SIC, que obviamente hay todo un equipo para trabajar en esto de la remodelación, en los horarios, en cómo se va a articular, para fortalecer también ese espacio, que vuelvo a decir, indirectamente fortalece a la comunidad, a la mujer, a la familia, el poder ir a estudiar, el poder ir a hacer deporte, entonces es como todo un engranaje realmente que no va a quedar solamente en la aldea. Muchas gracias. Van a ser posible muchas, la realidad en muchas familias, darle una oportunidad realmente en esta primera infancia. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. No, a vos. Ahí estamos.